Hola que tal, mi nombre es Sergio, bienvenidos a este video tutorial más del curso de Javascript En este video tutorial vamos a ver lo que son las funciones en este mismo lenguaje Bien, vamos a crear lo que es un nuevo archivo Podemos guardarlo como funciones con la extensión .html Bien, vamos a poner la estructura básica Vamos a ponerle un título Bien, vamos a implementar nuestro script Muy bien ¿Qué son las funciones o qué son las funciones en Javascript? Bueno, en cualquier lenguaje las funciones es un conjunto de instrucciones Donde nosotros podemos recopilar la información necesaria O ciertas instrucciones que nosotros queremos manejar En un caso específico, por ejemplo Bueno, la forma de declarar lo que es una función aquí en Javascript Es poniendo la palabra reservada función De esta forma Y después un identificador, o sea un nombre Que se le va a dar a ese mismo A esa misma función Como por ejemplo aquí le voy a poner Nombre Nombre función Seguido de un paréntesis Y ya después de este paréntesis Irían lo que son las llaves En lo que es esta parte del paréntesis Aquí pueden ir lo que son los datos Como parámetros En dado caso de que sea así lo que es la función Por ejemplo, aquí podemos poner lo que son parámetros Ya dependiendo la cantidad de parámetros Se pueden introducir en este mismo Bien, vamos a ver lo que es un ejemplo Vamos a introducir la palabra reservada función Vamos a ponerle persona Vamos a crear unas variables Una que se llame nombre Ponemos un nombre Bueno, ponemos no sé Ponemos otra que se llame edad Introducimos una edad Que sea unos 25 Bien Y vamos a poner un alert Donde contenga una cadena Bueno Nombre Concatenamos Tiene dos puntos Otra concatenación Y la edad Aquí lo que vamos a hacer Tenemos estas dos variables Aquí le vamos a decir Raúl Concatenamos Una coma Tiene Y la edad Que es de 25 años Bien Vamos a poner aquí Un punto y coma Aquí lo tenemos ya agrupado En nuestra función De esta forma Aún no podemos imprimir nada O sea, necesitamos mandar a llamar la función Vamos a abrir Por mientras nuestro archivo Se llama funciones Bien Ahora, hasta ahorita No tenemos absolutamente nada Necesitamos mandar a llamar Lo que es nuestra función Para mandarla a llamar Es fácil Solamente vamos a introducir El identificador de esa De esa función En este caso persona Seguido por un paréntesis Y punto y coma En este caso No contiene Lo que es parámetros Ahorita lo vamos a ver Lo que es parámetros En lo que es la función Así que solamente Lo vamos a dejar así Bien Vamos aquí A recargar Y nos dice Raúl Tiene 25 Muy bien Esto sería la forma De declarar Y mandar a llamar a llamar Y mandar a llamar la función Ahora vamos a verlo Con parámetros Vamos a declarar Estas variables De nombre y edad Aquí mismo Bien Vamos a ponerle var Var nombre Coma Y var Edad Muy bien, aquí ya podemos quitar esto y vamos a introducir ahora los valores desde lo que es aquí el paréntesis, aquí nosotros tenemos dos variables, lo cual es nombre y edad, entonces vamos a introducir unas variables, la primera vamos a tomarla como cadena, vamos a introducir, no sé, Alex, una coma e introducimos el otro valor para la variable edad. Muy bien, vamos aquí a recargar, bueno no me dio nada, bueno vamos a quitarle lo que es el var, ahora sí recargamos y aquí nos da Alex tiene 17 y así es como lo toma lo que es esta función, estos son parámetros, son variables determinadas solamente para la agrupación de la función y aquí cuando nosotros mandamos a llamar, aquí nosotros podemos introducirle lo que son esos parámetros. Por ejemplo, podemos también jugar con operaciones, voy a ponerla esta en un 1 y esta en un 2 y aquí en el hardware las podemos sumar por ejemplo y aquí nomás le damos lo que son los valores, por ejemplo 10 y 10, recargamos aquí en la página y nos da un valor de 20, ya dependiendo de los números que nosotros le damos nos va a tomar como operadores. Muy bien, aquí ya recargo, ahora me dio 30 de la suma de 20 y 10 y así sea la forma en como se vaya a utilizar lo que es la función. Bien, pues esto no es tan complicado lo que son las funciones, son conjuntos de instrucciones que nosotros podemos utilizar como un tipo método, así nosotros lo podemos llevar. Bien, y pues alguna duda, comentario o pregunta acerca de las funciones en JavaScript, háganmela saber, nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!